Historia, de un pene, medicabundo. Yo ya sé que soy redondo, que el calzón es mi refugio, que me asomo y que me escondo, fuera y dentro del prepucio. Soy pequeño y cabezón, y hasta yo mismo me admiro, de que me encojo y me estiro, como un simple acordeón. Soy orgullo de los hombres, soy parte del cuerpo humano, pero tengo tantos nombres, que no sé cómo me llamo. Yo pasé de ser pilila, que era un nombre muy normal, a que me llamen anguila, al dejar de ser chaval. Me sueleño llamar cipote, cola, picha, camarón, y algunos también pijote, cuando tengo una hinchazón. Faló, pito, pijo, chorra, no te quiero ni contar, eso ya no hay quien lo cambie, ni aunque deje de orinar. Me han tratado de chorizo, de salchicha, salchichón, de longaniza y morcilla, y muchos de morcillón. Sabiendo que soy de carne, a mí no me da la gana, que me traten de pepino, nabo, plátano o banana. No es tampoco de mi agrado, tener nombre de animal, como es el caso de polla, que es un ave de corral. Lo de pájaro o canario, ya no se puede evitar, me lo dicen a diario, y me tengo que aguantar. Para algunos soy el bicho, para otros el gusano, que son nombres de capricho, puestos por algún fulano. Butifarra, fuet, chistorra, son otros apelativos, que al igual que tranca y porra, me parecen abusivos. Y con todos mis respetos, a mis vecinos de abajo, ya estoy hasta los cojones, de que me llamen carajo. Para algunos soy un puro, para otros la colilla, y además de ser pirulo, soy pirula y pirulilla. Tengo nombre hasta en francés, me denominan, baguette, lo inventaría algún burgués. Al vérsela en la toilette. Herramienta o instrumento, son nombres de los que huyo, como tampoco consiento, el de mazorca o capullo. Sin embargo, cebolleta, con ese nombre yo flipo, al igual que con zambomba, flauta, trompa y con calipo. Cuando estoy muy decaído, por culpa de mi trabajo, la mujer dice al marido, vaya mierda de colgajo. Esto ya parece un churro. Mientras otros por ahí, suelen compararme a mi, con una pija de burro. Me parece exagerado, es que me llaman de todo, mango, manubrio, mandado, solo me falta un apodo. En Valencia, por ejemplo, parece que es muy normal, que algunos me llamen chufa, o que me llamen pardal. Hay alguno que me trata, si no falla mi memoria, de garrote, de matraca, de panocha y zanahoria. No es tampoco un agasajo, que a esta cosa tan humana, me la traten de badajo, ni que fuera una campana. Y si no he matado a nadie, porque no soy un matón, porque me llaman pistola, fusil, rabuco y cañón, me llaman cosas horrendas, calvo, minga, cabezón, partes blandas y pudendas, tichula, rabo y pollón. Órgano, pene, aparato, a mi me suena fatal, yo veo mucho más sensato, decir miembro genital. También es de más boato, y quizás más varonil, que a esta cosa y su meato, la llamen miembro viril. Hay algunos que en plan fino, me llaman virilidad, que es algo muy masculino, que cambiará con la edad. Tengo nombres por castigo, y es que hay gente tan moderna, que dice que soy su amigo, o bien su tercera pierna. Yo no sé cómo consigo, sin tener ningún negocio, que además de ser amigo, les dé por llamarme socio. Es que me hierven las venas, voy a romper el frenillo. No quiero ser quitapenas, ni verga, ni cinganillo. ¿Por qué me llaman manguera? ¿Por qué me llaman asunto? No me cabe en la mollera. Son cosas que me pregunto. Si yo hubiera sido hombre, y no una parte de él, no tendría tantos nombres, me llamaría Manuel. Sin embargo, a mi me llaman, yo no sé por qué razón, de mil maneras distintas, por vivir bajo un calzón. Ya no sé lo que pensar, que no me insulten Jolín, que estoy hecha pa' mear, como sabe todo el mundo, y para algo tan profundo, como es Dargust y Rinin. Dicho esto, aquí les dejo, me despido, y pongo fin.